Perú cierra una segunda semana sumida en protestas callejeras que dejan un balance preliminar de una veintena de fallecidos. Los principales focos de enfrentamientos entre miembros de la policía y manifestantes se produjeron en Ayacucho, Arequipa, La Libertad y Apurímac, localizadas en la zona sur del país. Los trágicos acontecimientos que han cegado a la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar. La presidenta Dina Buloarte reiteró su invocación a la paz a propósito de la violencia ocurrida en las últimas horas en Ayacucho, donde perdieron la vida ocho personas. La mandataria participó este viernes en una ceremonia militar. Condeno enérgicamente a los actos vandálicos que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas. La expectativa gira también en torno a la aprobación del proyecto de ley para adelantar elecciones que fuera propuesto por el Ejecutivo. En la sesión de este viernes, nuevamente, no se alcanzaron los votos suficientes para aprobar la iniciativa. Lo ideal sería irnos a elecciones con un tiempo suficiente para hacer reformas que no sabemos si se pueden dar, porque dependerá de los consensos que hasta ahora no se han alcanzado en este Congreso. En las últimas horas también se conoció la decisión del Poder Judicial peruano de extender por 18 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo. Néstor Aguilera, Voz de América.